¿Qué pasó, Braulito? Fernández. Nada más dime para qué está la reunión aquí. Te voy a pedir que dejes de usar mis camiones al menos por un tiempo. Sí. No has entendido nada, Braulito. Necesito mi merca lo más rápido posible. Nada más hay que ponerse abusados para que la tirana no se eche el guante de nuevo. Braulio te engañó. La policía está aquí. Ahora sí. ¿Dónde está mi merca? Tu mercancía viene en camino. Obviamente tenía que tomar mis precauciones. Tú sabes que yo no me dedico a esto, Fernández. Sí lo puedes entender. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tranquilo, sapo. La policía me obligó. Me amenazaron por un corporativo, entiéndelo. Te quisiste pasar de vivo. Ahora te vas a morir. A mí nadie me traiciona. ¡Papá, jefe! ¡Júblame! ¡Jefe, vámonos! ¡Órale! ¡Vámonos, jefe! ¡No los dejen ir! ¡No los dejen ir! ¡Hagan lo que tengan que hacer! ¡Agárrenlos! ¡Maldita seame! ¡Oyen! ¡Padrón! ¡Elegra! ¿Está bien? ¡Ah! ¿Está bien, patrón? ¡No, patrón! ¿Qué es lo que me digas? ¿Qué tan implicada está Consuelo en la desaparición de Andrés? No lo sé, güey. Si lo sabes. Que Consuelo fue a Ciudad Juárez a reunirse con dos tipos. Ya te dije que no sé, güey. Voy a averiguar todo lo que está pasando. Voy a hacer justicia. Voy a hacer justicia. ¿Entonces me voy mañana? ¿Y mi bebé también? Sí, voy a llamar a tu marido para que venga a buscarte, ¿sí? No. No, mejor llámame a mi hermana, ¿sí? Está bien. Doctor, gracias por no decirle a mi esposo de lo que hablamos. Sobre que mi hijo no fue siete vecino. Ese anillo. Ese... Ese anillo significa lo que creo que significa. Consuelo. A veces siento que no le trago bien a todo el mundo. A mí sí. ¿Sí? De momento. Lo dejo todo eso y más Por a tu lado despertar Por ser tu hombro en quien llorar Y tus lágrimas secar Por ti me arriesgo a pelear Contra quien sea y sin dudar Por siempre en mí Y vas a estar Réstimo que esto no puede ser Y aún así Te amo Te amo, mi amor Tú siempre vas a estar conmigo Dentro de mi corazón Tú existirás por siempre Abuela Ya estoy, mi amor Ya todo terminó El doctor dijo que la cirugía salió muy bien Pero No puedo moverme Las piernas no me responden Es que todavía es muy pronto, mi amor Claro Hay que esperar que pase el efecto de la anestesia ¿Y Ari? ¿Pudieron hablar con él? Diego, tu amor Ahora, mi amor Él no ha hecho nada malo Al contrario Siempre se ha portado muy bien contigo Acuérdate cuando estaban en Aguascalientes ¿Entonces por qué mi papi Brolio dijo Que Diego destruyó a mi familia? Mi amor, escúchame Mira ¡Déjame! No quiero hablar contigo Mentira, o sea ¿Qué? Todos me mienten Juan ¿El día? Si me permites Puedo hablar con Juanito El pobre está muy confundido Braulio le ha estado metiendo ideas en la cabeza Qué raro Braulio queriendo hacerte la vida imposible Tranquila, deja que yo hable con él Voy a intentar alegrarle La vida a tu hijo ¿Sí? Gracias Tranquila ¿Por qué rayas a tu mami? ¿No te enojes con ella porque se peleó con tu papá? Deberías estar feliz de que los tienes a los dos contigo Yo No tengo a los míos ¿Por? ¿Están en el cielo? Ajá ¿Los extrañas mucho? Muchísimo Si pudiera tenerlos aunque sea por un día Les haría muchos dibujos bonitos como ese ¿Y si jugamos algo? ¿Sí podemos ir a nadar a la alberca? No sé nadar muy bien Mi tío Santiago me enseñó en Cancún Pero no en lo hondo Tranquilo que yo te puedo enseñar Y así jugamos carreras en la alberca ¿Te late? Va Va Doñita, le soltaste la sopa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa Este vato no se va a quedar quieto sabiendo la verdad No voy a ir a la cárcel Mejor que digan aquí corre o que aquí murió Vámonos, Faustito ¿Listo? Chiquita, ¿está la moja? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Ya apareció la desgraciada esa? Ya apareció, pero apareció muerta, desgraciado. ¿Cómo que muerta? ¡Si no te hagas! Tú la mataste, ¿verdad? Mataste a la mamá de mi hija. ¡Ay, suéltame! Yo no maté a Celia. La mataste para vengarte de ella. ¿Cómo crees que yo voy a hacer algo así? ¡No me mientas! No, a mí no me conviene que esté muerta. Ahora me toca pagar toda la deuda a mí. ¡Y me van a meter a la cárcel! Pero entonces, si no la mataste tú, ¿quién fue? Tendría que haberlo matado ahí mismo. Lo que tenemos que hacer es apelar al juicio. ¿Vas a algún lado, Fausto? Sí, ¿por qué? ¿Tengo un problema? ¿A dónde vas? Voy a... a entregarle unas cosas a la chela. En el hospital. Pero a mí no me dijo que necesitaba nada. No, bueno, luego hablamos. ¿Y esas caras? Dejaron libre al Mario. No es cierto. ¿No quiso confesar o qué? No, sí confesó. Pero supuestamente las pruebas no fueron suficientes. A mí se me hace que compraron mal la jueza. Claro. Ni la jueza, siendo mujer, se puso del lado de mi hermana. ¿Tú puedes creer que todos, absolutamente todos, se pusieron del lado de ese asesino? No es cierto. Sí. Me mataron. Me mataron esos perros. Como cuando mataron a mi hija. Pero no se puede rendir. Escúchame. Eso es lo que quieren ellos. No les vamos a dar el gusto. ¿Vos creer que ese imbécil va a dormir hoy en su cama? Como si no hubiera hecho nada. Ya no tengo fuerzas para luchar. Yo haré todo lo que tenga que llorar. Pero después tenemos que sacar ese coraje que lleva adentro. Así como marchamos para que se hiciera justicia, tenemos que hacer que esto se viralice. Que la gente conozca la injusticia que nos acaban de hacer. Eso, mija. Tienes razón. Ya me morí una vez. No me van a matar dos veces. Cepeda, ¿está bien? Estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo demonios dejaron que ese tipo se escapara? Usted sabe perfectamente lo que va a pasar. Me va a buscar para matarme. Mis hombres ya están tras él. Usted sabe lo que va a pasar, patrón, ¿no? El sapo lo va a poner de último en la lista. Primero se va a fregar a todas sus familias si es que trabajan esos vatos, ¿eh? Y hasta a mí me va a tocar parte por haberlo recomendado. Usted acaba de firmar la sentencia de muerte de todos. Acaban de perder al sapo Fernández en la autopista. Me lleva. Escúcheme bien. Lo responsabilizo a usted por lo que me pueda pasar a mí o a cualquier integrante de mi familia. Usted decidió hacer esto. Y ya cálmese. He dado órdenes para que se redolve toda la seguridad para su familia. Pues, por favor, háganlo con completa discreción. No quiero preocupar a mi gente. Es mejor que todos los sepenas se enteren de la... ¡Que dije que no, hombre! Y escúcheme bien también. Estoy seguro. Alguien me sopló con el sapo Fernández. Lo sé porque lo vi recibir un mensaje inmediatamente. Después me tomó de rehén. Ay, por fin se quedó dormida. Ya escuchaste al médico. Hay que descansar. ¿Debiste decirle a Cassandra que detuvieron a Ari? ¿No viste lo angustiada que está? No voy a cambiar de opinión. Quiero a ese muchacho lejos de mi nieta. Pero es un niño, Marta. Ir a la cárcel tan joven también le va a destrozar la vida. ¿Y por qué no lo pensó antes? Si él se quiere matar, que se mate. Pero no va a volver a poner en riesgo la vida de mis nietos. Entiéndelo bien. No sabemos si Cassandra va a poder caminar otra vez o no. Es que tengo miedo. Y aquí estoy hundo. Y no traigo mis flotadores. Si mejor me voy a la chiquita. No. No a la chiquita, ¿no? Además, con flotadores nunca vas a aprender a nadar. La tía Liana te va a ayudar. ¿Confías en mí? Tranquilo que no te voy a soltar en ni un instante. Estoy aquí para cuidarte. No. No. ¡Señor de 2012 ¡SUSCRÍBETE! Gracias.